Con el objetivo de prevenir y erradicar la violencia de género en todo el país, el gobierno federal dio a conocer una serie de acciones entre las que se encuentran homologar protocolos en las fiscalías y procuradurías para atender denuncias de violación, feminicidio y acoso sexual. Asimismo, se propondrá a los gobernadores firmar un acuerdo por la vida y la seguridad de las mujeres para garantizar la misma y también sus libertades, junto con la creación del programa Puerta Violeta, el cual se va a implementar en todos los estados y municipios para que las mujeres tengan protección, las 24 horas, los 7 días de la semana. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes 5.50m. Participa en Imagen Televisión.